Que onda Takwaches, bienvenidos a un nuevo video informativo sobre la próxima temporada de Fortnite Yo soy Takwache Gameplays y lo recibo con mucho cariño Ya casi somos 50 suscriptores y aquí no para, muy pronto llegaremos a los 100 suscriptores Así que si tu no estas suscrito y ves mi video, dame la oportunidad y si consideras suscribirte O darle like a mi video, soy un canal nuevo con dificultades de todo principiante Pero con esfuerzo y dedicación, espero llegar alto y ver de que soy capaz Cosa que será imposible sin tu ayuda mi Takwache Pero bueno, no me enrollo más, hablemos sobre Fortnite Cuando empieza la temporada 2 y todo lo que se sabe, estoy investigando todos los datos Información rumores sobre la próxima temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite Y su fecha de inicio en México y todo el mundo Este mes de marzo del 2022, ya no queda mucho para que la temporada 1 de vuelta del actual capítulo 3 de Fortnite Battle Royale Llegue a su final, cada día que pasa estamos más cerca de decir adiós a la actual temporada de Fortnite Por lo que muchos de nosotros, incluyéndome, queremos saber que ocurrirá en la siguiente temporada ¿Cuándo comenzará la temporada 2 de Fortnite del capítulo 3? Si atendemos a la fecha del fin del pase de batalla de la actual temporada 1 Sabemos que esta concluirá el próximo sábado, día 19 de marzo del 2022 Esta información chicos, tú la puedes ver tanto dentro del propio juego Justo debajo del pase de batalla, como en la página web de Fortnite Pero hay que tener en cuenta que Epic Games suele escoger los martes para las actualizaciones de Fortnite La temporada 2 debería llegar mediante la actualización 20.0 del videojuego Y aunque se siente un poco raro que este parche sea lanzado el mismo sábado mencionado Puede que tratándose del inicio de una nueva temporada Es posible que la compañía se adelante unos pocos días al lanzamiento del parche habitual Así que la temporada 2 podría estrenarse directamente el sábado 19 o incluso el domingo día 20 Como sea, sabemos que como máximo el martes 22 ya deberíamos poder estar disfrutando de la temporada 2 de Fortnite Por ahora Epic Games no ha desvelado sus planes al completo Por lo que siendo prudentes diremos que la temporada 2 se estrenará en algún momento entre los días 19 y 22 de marzo Sobre si habrá algún evento al final de la temporada 1 Supimos ya hace varios días que Epic Games no parece tener planeado ningún gran evento para el desenlace de esta temporada En el último parche incluido en el juego hasta la fecha de la versión 19.40 Los dataminers no encontraron en el código del juego datos ni archivos relacionados con un evento Por lo que lamentablemente parece que Epic Games hará el cambio de una temporada a otra sin ningún evento global De eso a los que nos tenían acostumbrados A mi parecer es un poco decepcionante y me da mucha nostalgia como era todo ese hype que antes nos metían la comunidad de Fortnite Por lo pronto las novedades que se sabe que nos traerá la nueva temporada de Fortnite Según las informaciones compartidas por los dataminers Parece que la temporada nueva se andará sobre la lucha de la orden imaginada Y los 7 que se encuentran en una guerra por romper el bucle en el que está atrapada la isla de batalla Esto tiene sentido teniendo en cuenta que los agujeros que están apareciendo por todo el mapa cada vez con más frecuencia Además también se cree que los taladros de la O.I. podrían ser nuevos vehículos controlables en la próxima temporada Y tendrían hueco para dos jugadores que sería un conductor y el artillero que es el segundo De momento estos son los pocos detalles que se conocen sobre la próxima temporada 2 de Fortnite del capítulo 3 Habrá que esperar unos pocos días para saber ya por fin que está preparando Epic Games para Fortnite Y pues bueno chicos esto es todo lo que se sabe hasta el momento Personalmente yo ya quisiera que le dieran un cambio total al meta del juego Con el tema de las armas y que nos traigan mucho contenido nuevo Y más eventos como solían hacer antes y menos colaboraciones En mi humilde opinión como jugador viejo de Fortnite estoy acostumbrado a otro tipo de temporadas A como trabajaban antes lo recuerdo con nostalgia Pero no dudo que este juego nos deje de sorprender Lo sigue haciendo bien y no nos deja de brindar buenas risas y momentos Pero bueno hasta aquí el video chicos espero les haya gustado Yo me despido saludos takuachers nos vemos en un próximo video de Fortnite o Minecraft hasta la próxima